Bien suave, ¿cómo te queda? Hasta aquí te conviene, no va a dejar que todo pase Y mientras tú te entretienes, yo me vuelvo fanático de lo que haces Hasta aquí te conviene, si hay guerra podemos hacer las paces Yo quiero que tú me enseñes, todo lo que tú haces tú haces Tantas son las horas, cuando estamos a solas Que quiero tenerte ahora, me matas y te demoras Me llamo tu actitud, creo que a confesar ahora, ahora Por si después... ¡Mami! ¡Háganlo, suba! ¡Como que! Usted está bien, pero me pone tan mal Quédate mami, por si no te vuelvo a encontrar Te conviene y lo sabes, como sabes actuar Lo intentamos como que chiquitín Si todo va bien, no hay por qué pasará mal Tantas son las horas, yo no quiero esperar Te conviene y lo sabes, como sabes actuar No pienso, pero ya sabes cómo va a terminar Te siento Que quieres acabar encima, dime que yo paro el tiempo Siempre recuerda que Tantas son las horas Cuando estamos a solas Que quiero tenerte ahora Me matas y te demoras Me llamo tu actitud Creo que voy a confesar Ahora, ahora Por si después... ¡Mami! ¡Para que lo subas a la historia, bebé! ¡Digo bien suave! ¡No empieces! ¡No empieces! ¡No empieces! Está buscándolo yo Quiere salir a joder Quiere olvidarse de ese bobo Porque al cabrón le fue infiel Te rompieron el corazón Y no busca a nadie que se lo reponga Solo quiere alguien que se lo ponga Ella quiere un man que no la llame y que no joda Va a reemplazar al perro que no la valora Quiere aprovechar que está más buena y más de moda Empezó a meterle y desde que quedó sola Las envidiosas dicen que yo se lo hice cirujano Pero si ella misma quiere no salir del daño Quiere salir, fumar, beber, subir un video Pa' que lo viaje, pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el hijo se sienta peor Quiere salir, fumar, beber, subir un video Pa' que lo viaje, pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que se sienta peor Y cuando se suelta, busca una amiguita que la pare No quiere un novio pa' rendirle cuenta Necesita ningún HP en el pared Y cuando se suelta, busca una amiguita que la pare No quiere un novio pa' rendirle cuenta Necesita ningún HP en el pared Quiere salir, fumar, beber, subir un video Pa' que lo viaje, pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el hijo se sienta peor Quiere salir, fumar, beber, subir un video Pa' que lo viaje, pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que se sienta peor Dame algo Hola, 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 hola ¡Gracias!